Pese a la orden de aislamiento en Colombia por el coronavirus, pequeños grupos de maestros de cuatro ciudades del país se organizaron este jueves y en plantones no superiores a las 50 personas le hicieron saber su descontento al gobierno nacional por el modelo que busca que los planteles educativos regresen a clases el próximo 1 de agosto. Así lo explica el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Nelson Alarcón. En estas primeras manifestaciones del gremio de educadores, desde que la pandemia llegó a suelo colombiano, Alarcón afirma que se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad, lo que no ocurriría en los colegios en caso de reabrir. Hoy no está la infraestructura adecuada, hoy no hay unidades sanitarias, no hay servicios públicos esenciales como el agua, como la luz, no están los elementos de bioseguridad como el tapabocas, como el gel, como la careta. Esto no tienen los jóvenes y los niños y ni siquiera los tiene por qué, porque el gobierno no gira los recursos, no tiene los dineros. FECODE señala que las manifestaciones que en el caso de Bogotá se cumplieron frente al Ministerio de Educación fueron acompañadas virtualmente por otros cientos de profesores desde sus casas. El gremio, que también clamó por la aprobación de una renta básica para maestros desempleados e independientes, indicó que tiene planeada una nueva protesta para el próximo 11 de junio y que dado el caso, se podría llegar a un nuevo paro nacional educativo.